Muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestra particular Cámara Oscura. Todos guardamos en el baúl de los recuerdos fotografías de nuestra juventud, también de nuestra infancia, a veces incluso de nuestros antepasados. Una imagen puede traer a nuestra mente sentimientos, sensaciones, olores. La Cámara Oscura pretende eso mismo, traer al presente recuerdos vigentes en cada una de nuestras cabezas. Decía Aristóteles que la música es buena para el alma, tanto como la gimnasia para el cuerpo. Eso lo sabe bien nuestra protagonista de hoy. Tesor y fortaleza no le han faltado en la lucha de su sueño, poder vivir de la música. Hoy se sube a la Cámara Oscura Elena Bianco. Hoy se sube a la Cámara Oscura. En 2013 ha celebrado el 50 aniversario desde que se subió a un escenario. Elena Bianco, muy buenas, bienvenida a la Cámara Oscura. Hola, encantada. Feliz de estar aquí. Medio siglo sobre los escenarios dan para mucho, para épocas buenas y también para épocas malas. ¿En qué momento estamos? En la época regular, no hay un intermedio. Tengo que encontrar la balanza en este momento, el equilibrio entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Hay muchos cambios, muchas variables que cambian el día a día. Sí, sobre todo cuando ya llegas a la edad que yo tengo en este momento. Y no todo es lo que tú te habías elaborado y habías pensado al llegar a este momento de tu vida. La mayoría de edad, el otoño de la edad. Nosotros en la Cámara Oscura vamos a intentar repasar toda esa trayectoria. Creo que lo de cantar es heredado, porque tu padre, que era conductor, cantaba y cantaba. Sí, cantaba maravillosamente. Si hay algo que me entristece es no haber tenido la capacidad y la idea. Cuando yo comencé de decirlo, lo primero que tengo que hacer es grabar algo a mi padre para tenerlo como recuerdo. Yo no he conocido ninguna voz como la de mi padre. Mira que hemos tenido grandes voces, como Antonio Molina y un montón de gente del estilo. Yo podía cantar mi padre o Mario Lanza, porque tocaba los dos palos. La voz de mi padre era algo tan delicado, tan fino, con una sensibilidad y un sentimiento tan grande que yo no he encontrado a otra persona igual. Le llamaban Cuco. El Cuco, sí, por eso. Cantaba, desarrollaba su afición, sobre todo cuando volvía de trabajar. Ese ratito que tenía entre los amigos de bar en bar antes de llegar a casa. De ahí viene entonces ese espíritu que inunda la carrera de Elena Bianco y parte de su padre. Pues sí, porque incluso antes de yo tener conciencia de esto, de lo que iba a heredar de mi padre, quizás ya venían conmigo también. Porque me dicen siempre que yo con tres años ya empezaba, cantaba mejor que hablaba y exigía a todo el mundo que me escuchase, yo saludaba y que me aplaudiesen. Con tres añitos, quiere decir que no tienes conciencia de lo que es en ese momento para ti, ni tu padre, ni la música, ni lo que sientes. Nosotros en la cámara oscura de vez en cuando vamos a abrir el diafragma para escuchar también las preguntas de ciudadanos normales, de la calle, que tiene también cosas interesantes que preguntar a Elena Bianca. Vamos a estar atentos ahora mismo a monitores y escuchamos una de esas preguntas que creo que nos llega desde un pueblecito de Valladolid. Hola Elena, soy Rosario de Beria de Frates y te quería preguntar qué fue lo que te dijo tu madre cuando le dijiste que quería ser artista. ¿Qué te dijo tu madre cuando le dijiste que quiero ser artista, madre? Primero no me creyó firmemente, me decía que era una locura que terminase mis estudios del conservatorio, que no me fuese tan pronto de Valladolid. Sí, quería que fuese antes pianista y cantante clásica que ser artista pop, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que ellos imaginaban que yo iba a ser artista prácticamente desde los tres o cuatro años. Nos les sorprendió mucho y siempre recibí un gran apoyo, porque en aquel entonces, de los dos, en aquel entonces tenías que tener autorización paterna para salir no solamente de casa, fuera de Valladolid, sino para poder actuar en los lugares. Creo, además, que vienes de familia de artistas, tu hermano también se dedica a esto. Eso lo han heredado de mí ya. Sí, bueno, es que mi hermano Alberto, Alberto Vázquez, desde pequeñito, era un enamorado de todo lo que yo hacía. Y tenía una admiración grande, pero ya profesionalmente, porque tengo otro hermano, todos me admiran, pero tengo otro hermano que se llama Gustavo, que es el coleccionista de mi carrera. Pero Alberto no solamente es coleccionista de todo lo que ha salido mío, sino que ha heredado el querer subir a un escenario, el cantar, ha colaborado en mis actuaciones muchas veces para ir desarrollando ese gusanito y esa perfección. Y en la actualidad no solamente es un buenísimo actor, sino que es un cantante considerado, sobre todo en musicales, muy importante. ¿Te parece que escuchemos música? Sí. Sí, vamos a abrir el sebaúl de los recuerdos y vamos a ver unas imágenes, creo que ya han pasado unos cuantos años, pero creo que es una canción que marcó el inicio posiblemente de lo que fue Elena Bianco en nuestro país. Con un abrazo muy fuerte y súper califragilístico, espialidoso, os decimos hasta siempre. Bueno, bueno. Fuisteis los primeros en cantar en castellano esta canción de Mary Poppins, que después se ha hecho tan popular, que estábamos hablando, Los Yolis. Sí. Cuéntanos la historia. Pues la historia del súper califragilístico espialidoso. Tela, ¿eh? Tela, para decirlo. Pero no solamente para decirlo, ni para cantarlo, porque ese día casi me cargo al batería. O sea, empezó, era un programa a su aire de televisión española, empezó a tal velocidad el tema, que el tema es rápido, pero no es tan angustioso, que yo, gracias de verdad a ser de esta ciudad, que manejo la lengua y el castellano perfectamente, pude concluirla sin asfixiarme, ¿no? Pero surgió de la siguiente manera. Nosotros no vamos a Madrid a iniciar nuestra carrera viviendo humildísimamente, pero, claro, teníamos que ahorrar algo en las primeras galitas que hacíamos para hacernos un buen reportaje de fotos. Cuando nos hacemos el primer reportaje de fotos profesional, entonces nos dice Pérez de León, que era el fotógrafo, que Alei Miló, de Colombia, el director entonces artístico de Colombia, productor de Los Bravos, estaban buscando alguien de estas características para hacer éxito en España esta canción. Tuvimos que hacer el casting y nos quedamos, vamos, nos cogieron y grabamos esta canción, que fue un éxito rotundo en España, pues yo creo que a la par de estar aquí la película o antes que la película, y a partir de ahí grabamos varios discos que fueron también éxito con Colombia, pero la anécdota es que con esta canción sufrías muchísimo para grabarla, porque en aquel entonces grabábamos todos juntos y tiene un set de metales, de percusión, de músicos enorme. Entonces, a uno que se equivocase, tenías que volver a retomar la grabación entera. Ese es el éxito y la particularidad de esta canción. Son los Yolis, que es la antesala de los mismos, porque cambia el nombre y no los componentes. Efectivamente, en un breve había que cambiarlo, porque los Yolis realmente era un esnovismo, yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, porque nosotros cuando nos vamos a Madrid, grabamos con Colombia y ganamos aquí el primer festival de grupos de Valladolid, ya éramos los Yolis, pues supongo que serían los Alegres, los Joviales, no sé qué rollo me contaron, a mí, bueno, me pareció curioso, pero no efectivo. ¿Qué es lo peor de la fama? ¿Es cierto eso de que el éxito tiene dos caras? Sí, lo peor de la fama son más de dos caras, pero bueno, podemos resumirlo. La fama, si la sabes encajar con lógica y con madurez, es fantástica. Si no lo haces así, luego entras en la mayor de las desesperaciones, porque es como el niño que le abandona a su madre, te quedas totalmente desnudo, como en un vacío. Pero lo peor de la fama también es, aunque tú lo hayas vivido con madurez y con un análisis profundo de lo que puede llegar a ser tu vida, una vez que ésta desaparece, la soledad es más grande de lo que tú te puedes imaginar, y el abandono de los demás. Avelantemos en el tiempo, vamos al año 1980, deciden separarse los mismos, comienza la carrera en solitario de Elena Bianco como Jara, una época muy pero que muy dura, ¿cómo lo recuerda? Pues mira, Jara fue un proyecto fantástico, que fue idea de un productor que quería, realmente yo en el 80, cuando dejo el grupo tenía muchas propuestas para lanzarme en solitario. El productor eligió a Augusto Algueró para hacer el trabajo, la producción artística de Jara. Creo que es lo mejor que he grabado en toda mi carrera. Había composiciones, bueno ahora suena, habría que masterizarlo muy bien, porque estamos hablando del 80, no se puede comparar un sonido con otro, ha evolucionado mucho. Pero si tú te mentalizas y te trasladas al 80, era una producción fantástica, donde se expuso muchísimo dinero y muchísimos medios. Tuve el apoyo de Rocío Jurado, todo el cariño del mundo de ella y de Augusto Algueró, y además Moedano, su hermano, iba a ser el manager mío y el representante el que iba a llevar mi carrera. Pero luego, no sé, es como que mi carrera en solitario nunca ha recibido, ha vuelto a tocar la estrella definitivamente en mi cabecita y en mi destino. Bueno, todo desapareció y se quedó en un sueño, porque estuve a punto de firmar con Polidor, Polidor sacó, creo que en ese momento salió Luz Casal y creo que era así Polidor. Total, que las negociaciones no llegaron a buen puerto y me quedé con un sueño más, como tantos otros que he tenido en el transcurso de mi vida sin realizar. ¿Pensó alguna vez en tirar la toalla? Sí, yo creo que sí, que a todos nos viene en un momento determinado de tu vida la idea de tirar la toalla. Lo que pasa es que te planteas primero qué vas a hacer mejor que la música. Aunque yo sí he desarrollado, yo no he llegado a tirar la toalla, pero sí he llegado a hacer cosas paralelas para no deteriorar la imagen mía como cantante, para no hundirla por los lugares. Sí que es verdad que yo he trabajado duramente en otras facetas, como llevar a una productora que se llamó Elenco y me dediqué a promover a artistas, no a mí ni al grupo, pero sí a producir eventos. Incluso inauguré el casino de Aranjuez y produjimos el circo Kerala. Hice muchas cosas. Vamos ahora a ver otro momento muy importante en su vida. Vamos al año 1972, vamos a mirar ahora mismo a los monitores para ver unas imágenes y me cuenta qué sensaciones le produce el ver esto que publicaba lecturas precisamente en aquel año. Elena de los Mismos, madre de una niña. Bueno, pues parecía milagroso porque, te voy a contar por qué. Nosotros teníamos, afortunadamente éramos un grupo de los de mayor éxito del país y sobre todo teníamos a veces, te cuento que 40 o 50 galas en agosto. Hemos tenido años de 180 conciertos donde no he tenido tiempo ni de volver a casa prácticamente y hemos tenido que dormir a veces entre naranjos para llegar a la siguiente gala y coger un hotel y asearte de mala manera. Pero esa ha sido la vida en la época fuerte, fuerte de los mismos. Entonces yo me caso y decido, cuanto antes tener una niña, que en mi cabeza siempre estaba la niña. El embarazo, la gestación de Sandra fue perfectamente programado a través de calendario. O sea, tenía que nacer en mayo para luego darnos tiempo a hacer las galas de verano. Tenía que engendrarse, por lo menos probar dos o tres días en un lugar donde yo estuviese actuando para que hubiese tiempo de tener esa gestación. Total, que todo eso lo programamos cuando yo llegué a Peñíscola. Entonces ha sido totalmente pensado día a día para que Sandra estuviese en este mundo. Le cambia la vida a una mujer el ser madre. Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que se pasa mal. Se pasa mal si no lo sabes encajar bien. De hecho, a mí me hubiese gustado tener más hijos, pero tampoco me lo permitieron las circunstancias. Si tenía más hijos, la casa de discos se mosqueaba. Entonces dependía también de compañeros de una banda que había que dar trabajo. Me arrepiento tremendamente. Yo tenía que haberle dado algún hermano a Sandra. Pero luego es verdad que también piensas, si a una niña la tengo que dejar en manos de una niñera y te tienes que separar de ella tantas veces, pues tener más hijos a lo mejor hubiese sido más doloroso. Hay que decir que usted es abuela y ejerce como tal. Bueno, mucho, mucho. Yo soy abuela, abuelorra, me encanta. Les dedico todo el tiempo que puedo de mi vida. Disfruto de ellos al máximo. Yo creo que cuando vienen momentos malos solamente se me ilumina la cara cuando veo a mis nietos. Entonces creo que es fantástico ser abuela y sobre todo estar presente en la vida de ellos porque creo que la labor y la presencia de una abuela es muy importante. Yo diría que vital para los niños. Bueno, nosotros vamos a volver a abrir ese diafragma, vamos a volver a escuchar la pregunta que nos traslada alguien del público. Así que miramos a monitores y escuchamos atentamente. Soy de Vilar de Frades. Me llamo Florentina Calleja. Y te pregunto a ver qué es lo peor que te ha pasado en el escenario. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a Elena de Anco en un escenario donde puede ocurrir prácticamente de todo? Pues mira, lo peor, que no sé cómo pude reaccionar así, pero creo que lo volvería a hacer muchas veces, no se me olvidará nunca, estando embarazada de Sandra de cuatro o cinco meses, no recuerdo, en una actuación que entonces ahora se llaman conciertos, antes la llamábamos bolos y galas, estando actuando, yo salía ya con un vestidito largo, disimuladamente, y yo soy muy dinámica en los conciertos, pero soy respetuosa. Entonces llegó un gamberro y se acercó a mí y me levantó, no sé qué me dijo, y me levantó las faldas. Entonces yo me sentí como herida, como violada, no solamente en el escenario, sino por mi estado. ¿Qué fue mi reacción? No, cogí el micro, que entonces todos eran de cable, lo saqué del pie, hice así, y se lo tiré y le di. Pero no solamente le di, es que le dije al pipa que llamábamos entonces, al ayudante que teníamos en el escenario, y montaba el equipo, le dije, cuando acabe la actuación, quiero que me traigas de alguna manera, con alguna excusa, a ese chico, al camerino, le llevó, y le di dos solemnes bofetadas. ¿Poleo? O sea, sí, sí, porque me pareció una violación a mi embarazo, a mi vida, a mi profesión, a mí como mujer. Pues te digo, a esta amiga que nos pregunta, fue el peor, uno de los peores momentos que he vivido en el escenario, pero salía airosa. Hablando de escenarios, tuve la oportunidad de estar en el concierto, el primer concierto de esos 50 años, de la carrera musical de Elena Bianco, fue en el Calderón, en su ciudad, en Valladolid, en el teatro, que yo creo que para todo artista es un sueño, es un sueño cumplido, entonces. Un sueño cumplido, un sueño cumplido. Yo solo tengo que agradecer al ayuntamiento, y sobre todo a Chema Viteri, que no se hizo derroar, dijo Elena, aquí tienes el teatro para lo que tú dispongas, porque creo que hacer aquí tu primer concierto de los 50 años es importante para ti y para Valladolid también. Fue un renacer, un recordar tantísimas cosas. Un teatro donde yo había ganado mi primer premio importante con 10 años, cantándolos de Aragón y Granada, era muy fuerte la sensación. Y sobre todo, lo mejor de ese día fue la respuesta del público. Cómo me arroparon, cómo escucharon, cómo se involucraron y cómo me hicieron sentir de que les tenía ahí, y tantas sensaciones que iban pasando por mí a través de las canciones que eran historia para ellos y para mí. En la carrera de Elena Bianco, me imagino que también habrá habido muchos amores, muchos desamores. Creo que ahora estamos ya viviendo una época plena, ¿no? Sí, yo creo que cuando llegas a esta edad, ya tienes que tener, tienes que tener, y es positivo, un equilibrio sentimental y vital. No es porque no tengas todavía la capacidad de vivir sensaciones, pero yo creo que, como digo siempre, en el otoño de la edad, uno se tiene que preocupar de tener una vida entrañable, relajada. A mí me gustaría disponer todavía de más tiempo para mí, que hasta el momento no lo he podido tener y no sé si se me dará la ocasión, pero intento pensar mucho, analizar lo que ha sido mi vida hasta ahora, en qué he metido la pata, qué es lo que he hecho mal y puedo solucionar, y también sentirme orgullosa de todo lo que creo que se tiene que hacer bien y tengo que haber hecho bien en esta vida. Pero bueno, ha habido amores, desamores, desamor uno muy grande, que fue mi divorcio, mi primera experiencia, y el padre de Sandra, porque realmente a mí me pilló muy jovencita, y las mujeres de antes, la época de antes no era la de ahora. Te volcabas absolutamente y la entrega era muy, muy total y no veías más allá de aquí, de tus narices. Luego más tarde conoce a Guillermo Antón, con quien comparte ahora mismo escenario. Le conoce además de una forma un tanto peculiar, fue casi un flechazo, es una de las voces más profundas que existen en nuestro país, actor, cantante, y de repente se produce ese encuentro, ¿cómo fue? Pues ese encuentro fue muy curioso, y es que creo en el karma y creo en el destino. Sí, porque yo si la reencarnación no encuentro mucho sentido a la existencia y a este mundo. Entonces yo creo que sí que fue cuestión de destino. Él estaba en un espectáculo, bueno, en un musical, donde a su vez estaba una amiga, Marta Valverde, y otro íntimo amigo mío, que a la vez era amigo de él, y compartía en camerino. Y yo fui a ver a mis amigos. Cuando le vi en el camerino, me quedé totalmente obnubilada, ¿no? Le miré así y digo, este hombre es que tiene un aspecto, esa melena que tiene ahora, pues imagínatele guapísimo, con ojos azules así de grandes, esa melena al viento, y sobre todo tan particular, todas sus hierbas, las velas, todo naturista, esotérico, y yo me quedé flipando. Y cuando le vi, dije, hay que ser más especial. Y ahí acabó todo. Pero luego cuando volví a los dos o tres días a ver de nuevo la obra, justo nos cruzamos en el paso a camerinos, nos quedamos así mirando, nos fundimos en la mirada, y según dice Marta, estuvimos como unos siete minutos sin reaccionar. A partir de ahí hubo una lucha, hasta ver lentamente cómo íbamos resolviendo nuestra unión, pero hasta el día de hoy. Muchos años ya. Vamos a recordar ahora otro momento, yo creo, muy importante en la vida de Elena Bianco. Vamos a encender el televisor y vamos a ver el telediario. Veamos. El telediario. Con el andar pausado al que le obligan sus 90 años, Alberti llegó puntual a la puerta de actores del Real Coliseo Carlos III del Escorial, silencioso, como reservando la voz para su poesía. Una voz que después, desde el palco que ocupaba, se alzó vibrante para leer algunos poemas de su marinero en tierra. El mar, la mar, el mar, solo la mar, por qué me trajiste padre a la ciudad, por qué me desenterraste del mar. ¡Qué blancas, qué blancas tú! ¡Qué blancas tú! Este fue un momento muy emocionante. que se va al mar si la nana del niño malo está el conocer a esta experiencia al conocer a rafael alberti es algo que yo y convivir con él ir cada semana al puerto de santa maría a su casa verle como él en su madurez en su ancianidad vivía y sobre todo ver esa ternura y esa capacidad para para ir dando su opinión sobre todas las la obra que yo iba íbamos componiendo tomás borque del grupo módulos que es parte del compositor de parte de la obra y luego yo según iba y se lo mostraba y decía que hermoso elena a mí me llenaba de orgullo es que no pensé que iba a tener una experiencia tan importante y sobre todo a través de marcosana que es un poeta tan notable o sea para mí este momento de mi vida creo que es de los más enriquecedores y sobre todo como él se paraba se quedaba totalmente colapsado cuando oía la niña que se va al mar que curiosamente era un madrigal como le hicimos nosotros que a él le llamaba mucho la atención y le gustaba se quedaba y solamente sabía decir qué bonito elena qué bonito y tenía que seguir recitando y le tenía que decir maría asunción rafael que te toca sí una maravilla bueno estos 50 años ha vivido elena bianco muchas cosas yo creo que ha hecho prácticamente de todo muchas buscando e investigando bueno le hemos visto incluso colaborar con jóvenes directores de cine en cortos en pequeñas funciones cinematográficas ha hecho musicales cuando en españa todavía nadie hacía musicales con ese más de la iglesia ha dejado algo en el tintero elena bianco a mí me ha gustado ser bailarina pero como como realmente yo sí que hice cuatro años de jazz hice algo de barra y comienzos de clásico realmente como bailarina bailarina no no he tenido oportunidad pero pero si lo he podido adaptar a mis conciertos pero para mí una bailarina me parece lo más parece como elevarte es una maravilla pero bueno ya lo seré en otra vida vamos llegando al final de nuestro viaje y no quiero despedirla sin hacerle la pregunta es cierto que tenía miedo al avión y el barco que tenía y tengo y tengo sí yo me privé de una experiencia fantástica que ahora me arrepiento es otra de las cosas que me arrepiento de no haber hecho y anular 60 galas por latinoamérica firmadas por pedro pablo barris que era un manager muy notable en aquella época por no querer coger aquellos aviones que me daban verdadero pavor y no fui no cruce el charco el puente es un gran éxito uno se cansa de una canción después de tanto cantarla o no pues mira hubo una época cuando comencé en solitario y te contesto brevemente que el puente para mí era como que frenase toda mi andadura mi nueva andadura y era como una corta pisa enorme y llegué a tener la sensación de como que me bloqueaba no pero pasado el tiempo y ver como la gente lo conoce lo canta lo que es lo que significa para alguien que escucha esa canción esa alegría que empieza de la de los pies hasta la cabeza mis nietos con los bracitos el último el pequeñito que tiene nueve diez meses que ya hace así con las manos sin decirle nadie nada me ha hecho amar el puente y agradecerle todo lo que soy con el cuento nos vamos elena de anco muchísimas gracias por haber entrado en la cámara oscura gracias a ti álvaro hasta otra gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.